Buenas, como veis no estoy en mi casa de siempre, estoy en el pueblo, todo es distinto Y estar en el pueblo quiere decir que no tengo ni Play 4, ni tampoco tengo tele, ni tampoco tengo a Double Trouble ¿Por qué te has metido en mi mochila? Bueno, pues ahora se ha venido conmigo El caso es que aquí no tengo nada de eso, entonces puedo tener opciones mucho más limitadas en cuanto al canal Pero igualmente haré todo lo posible para subir vídeos aunque sea cada 3 o 4 días El caso es que el día de hoy como veis hay mucha luz, lo cual quiere decir que voy a hacer el Top 5 Skylanders del elemento de luz más recomendables Y realmente es un Top 5 de todos los Skylanders de luz, así que espero que lo disfrutéis Si este Top fuese de gustos personales, Aurora habría estado la última Pero ya que es de los recomendables desde un punto de vista 100% objetivo, tengo que poner a Spotlight la última Lo siento mucho Mauro Rex El caso es que esta Skylander está bajo más que nada porque no vale la pena pagar el precio que vale esta Skylander Para tener un Core que tampoco es que sea demasiado fuerte Si bien no es débil es eso, no vale la pena por lo rara que es Pero no obstante no es una mala Skylander, simplemente es eso, su precio es desorbitado Y más de lo mismo para Nightlight Es una Skylander que si bien es más útil que Spotlight ya que puede abrir puertas elementales y romper cristales de Traptanium Tampoco hace mucho más, es de los Trap Masters más débiles entre comillas Estaría en la mitad de los débiles y no de los fuertes, cosa que es un poco triste debido a su gran diseño Y en general es un Skylander el cual también tiene un precio demasiado alto Este está más arriba de Spotlight como he dicho antes no solamente porque es más útil Sino porque encima pues la verdad es que es más barato, cosa que es irónica ya que este es un Trap Master y el otro un Core Pero el caso es eso, Nightlight lo recomiendo bastante pero no tanto como los que vienen a continuación A mi Astro Blast me parece un Skylander genial ya que es bastante fuerte y divertido de usar Pero el problema es que es bastante inútil en el sentido de que no abre ningún tipo de puerta elemental Y puedes completar el 100% de Supercharger sin él Pero yo lo pongo más o menos arriba en el top porque de verdad este Skylander es genial Y es por eso pues que no está en la última posición a pesar de no ser demasiado útil en su juego de origen Pero el caso es eso, Astro Blast está en la tercera posición como el tercer Skylander va recomendable de luz aunque no hayan demasiados Ok, me duele admitirlo pero la verdad es que Aurora es muy recomendable Va muy bien para pasarse niveles del modo historia o cualquier tipo de misión es muy rápido ya que ella es muy rápida Aparte de eso es bastante fuerte y encima abre el reino de Sensei elemental del elemento de luz Que si bien es de los peores oye es contenido extra, mira la parte buena Pero la verdad es que simplemente ni se puede comparar al que está en el número 1 Que es nada más ni nada menos que... Así es, este robot rosazo está en la posición número 1 como el Skylander del elemento de luz que yo más recomiendo Esto es debido principalmente, bueno, a infinitas razones Este Skylander es tremendamente fuerte, divertido de usar Desbloquea el reino de Sensei elemental de luz al igual que Aurora Y encima es muy muy rápido Este Skylander es semi perfecto, es muy poderoso, resiste muchos golpes No sé, no quiero hacerme repetitivo así que simplemente diré que Blastertron es la putísima host... Bueno, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Espero que no se note demasiado el bajón de calidad ya que aquí no tengo tanta potencia Pero bueno, el caso es que me lo he currado al máximo dentro de lo que he podido Y pues bueno, nos vemos en la próxima Chao